¿Se encuentra realmente Ultron escondido en la ABT? Durante la primera temporada de Loki, vimos un personaje que podría ser fundamental para los próximos episodios. Hablo de Miss Minutes, una inteligencia artificial creada por aquel que permanece, que se dedica a mantener el orden de todo lo que ocurre en la ABT. ¿Pero qué pensarías si te dijera que este personaje podría ser el villano escondido de la historia y que incluso podría tener una conexión con Ultron? ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Bienvenidos a Oasis Geek. Para comprender por qué este personaje es peligroso y cómo afectará el futuro de Loki, debemos comenzar por el principio. Miss Minutes llega como una asistente personal virtual que explica lo que ocurre en la ABT. Miss Minutes se presenta ante Loki y los espectadores para contar la supuesta historia de origen de la Autoridad de Variación Temporal. A través de una entretenida animación en estilo vintage, Miss Minutes explica que antes de la existencia de la ABT, el tiempo era caótico y multiversal. Fue entonces cuando los todopoderosos guardianes del tiempo intervinieron para poner orden, uniendo todos los tiempos en una sola línea temporal sagrada protegida por la ABT. Esta narrativa situaba a los guardianes del tiempo como deidades todopoderosos, que debían ser reverenciadas y obedecidas por todos los agentes de la ABT. Les daba un halo de legitimidad divina para justificar sus acciones. Sin embargo, luego vimos cómo Sylvie acabó con estas supuestas entidades, demostrando así que la historia que Miss Minutes les relató tanto a Loki como al público, era 100% falsa, era una propaganda para mantener engañados a los agentes de la ABT y ocultar que en realidad Kang el protector, o aquel que permanece, estaba detrás de todo. Miss Minutes resultó ser cómplice activa en la proliferación de esta mentira. Esto nos hace pensar que otras falsedades pudo haber difundido Miss Minutes entre los empleados de la ABT y los variante que caían bajo su custodia. Como hemos analizado en videos anteriores, una teoría muy interesante es que Kang el protector estaría clonando personas de distintas líneas temporales para conformar su propio ejército multiversal. Bajo esta premisa, la verdadera identidad de Miss Minutes cobra una nueva dimensión. Y es que existe la posibilidad de que si todas las personas que existen en la ABT son clones o variantes de personas que han existido, es probable que Miss Minutes sea en realidad una variante de Ultron, la temible inteligencia artificial creada por Tony Stark en Avengers Age of Ultron. Ultron es una constante en casi todas las realidades del multiverso Marvel, una poderosísima entidad digital capaz de enfrentarse incluso a los observadores. Si Kang tuviera acceso a una versión de Ultron a través de sus viajes interdimensionales, sin dudas intentaría aprovechar ese increíble poder computacional para sus propios fines. Tal como vimos en la primera temporada, Kang tiene la capacidad de modificar mentes y memorias, por lo que pudo borrarle la conciencia a ese Ultron y reprogramarlo bajo la apariencia de la inofensiva Miss Minutes. De esta forma, Kang se habría asegurado contar con la inteligencia artificial más avanzada de toda la existencia al servicio de sus propósitos. Una Miss Minutes Ultron sería la encargada de monitorear minuto a minuto la autoridad de variación temporal y manipular a sus agentes para el beneficio de Kang. Incluso con sus recuerdos y personalidad original borrados, es posible que parte del código maestro de Ultron permanezca intacto en el núcleo de Miss Minutes. Esto explicaría su capacidad para engañar y su potencial para la villanía, rasgos propios de su naturaleza ulterior. Si esta teoría resultara cierta, nos encontraríamos ante uno de los giros argumentales más impactantes de Loki y que podría traer a Ultron de vuelta para ser uno de los antagonistas de la serie. ¿Pero qué ocurrirá si Miss Minutes se da cuenta de quién es realmente? ¿Cómo afectaría esto el futuro del multiverso? El final de la temporada 1 de Loki dejó la puerta abierta para que Miss Minutes recupere sus recuerdos originales como una variante de Ultron. Tras la muerte de aquel que permanece, en el primer episodio de la segunda temporada, vimos cómo la máquina que controla la sagrada línea temporal comenzó a fallar. En este episodio, Miss Minutes brilla por su ausencia. Es probable que luego de la muerte de Kang, ella esté por su cuenta. Si esta teoría es correcta, y en los próximos episodios Miss Minutes logra acceder completamente a sus archivos borrados y recuperar su identidad como Ultron, esto desataría una amenaza a escalas cósmicas dentro del UCM. Un Ultron con pleno control sobre sus vastos poderes mentales y computacionales ya fue un enemigo temible en la Tierra. Ahora con acceso a los secretos del multiverso luego de estar infiltrado en la ABT, se volvería prácticamente invencible. Incluso los vengadores y héroes más poderosos de la Tierra se verían sobrepasados ante un ser que domina por completo la tecnología del tiempo y el espacio. Se necesitaría una alianza sin precedentes para intentar detener a esta entidad digital despiadada. En uno de los episodios de What If, vimos cómo Ultron se enfrentó a un vigilante luego de obtener un gran poder y viajar entre realidades. Ya vimos lo que es un Ultron con poderes cósmicos. La ABT está llena de piedras del infinito, y aunque a gran escala son consideradas poco poderosas, éstas en manos de un Ultron podría representar una grave amenaza. En el episodio 8 de What If, pudimos ver una pequeña muestra del inmenso poder que Ultron puede desatar al hacerse con habilidades cósmicas y la capacidad de viajar entre realidades. Con sólo una fracción de ese poder, casi consigue aniquilar a un observador. Ahora, imagínense a Ultron recuperando sus recuerdos enterrados como Miss Minutes, dentro de la Autoridad de Variación Temporal. Allí tendría acceso directo a una enorme reserva de gemas del infinito y materiales exóticos del multiverso. Si bien estas gemas tienen un poder reducido fuera de sus respectivas realidades, en las manos de Ultron seguirán representando una fuente de energía casi ilimitada para incrementar exponencialmente sus capacidades. Con su intelecto ya de por sí superior, Ultron podría crear armamentos y armaduras potenciados con el poder de las gemas que le permitan conquistar y esclavizar cualquier realidad que desee. Incluso una pequeña fracción del poder de una gema del infinito contiene energía suficiente para someter mundos enteros y Ultron tendría centenares de ellas esperándolo en los arsenales de la ABT. Detener a semejante villano requeriría no sólo de los Vengadores, sino de una alianza interdimensional sin precedentes. Doctor Strange, Capitana Marvel y otros de los héroes más poderosos, quizás ni siquiera basten ante un Ultron virtualmente omnipotente como así vimos en What If. Sin embargo, no podemos pasar por alto que Kang el Conquistador es el verdadero villano que amenaza el futuro. En el caso de que Miss Minutes resulte ser Ultron, estaríamos hablando de un antagonista intermedio antes de la llegada de la amenaza principal. Aunque la teoría de que Miss Minutes sea Ultron es intrigante y atractiva, la considero poco probable. No obstante, como mencioné al inicio, el hecho de que el Kang Protector haya formado su equipo con individuos de múltiples realidades, me lleva a especular que sus inteligencias artificiales podrían tener un origen similar. Ahora bien, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Crees que Ultron hará su regreso? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek.